El helicrisum estoechas El helicrisum estoechas En este vídeo hoy vamos a hablar del helicrisum estoechas. El helicrisum estoechas en valenciano se le conoce como hierba almorranera, porque uno de sus principios activos, como actúa muy bien en temas circulatorios, es eliminar los problemas de las hemorroides en personas que la padecen. Evidentemente, el helicrisum estoechas, para poderla utilizar en forma de utilización tópica, vamos a preparar posteriormente lo que sería una maceración, que posteriormente se puede transformar en un ungüento, etc. Pero principalmente vamos a explicar en qué consiste una maceración. Al tiempo de que, ya que hablamos de ella, sería interesante que supierais que no solamente se utiliza para temas hemorroidales, sino que tiene muchas propiedades como pomada dermatológica, problemas de la piel, etc. Aquí delante tenemos dos tipos de helicrisum, que también se le conoce en castellano como siempre viva, porque, como veréis, permanece la flor durante mucho tiempo en las ramas sin caerse. Esta de aquí de atrás sería un ejemplo de helicrisum estoechas y la que tenéis aquí delante sería la helicrisum italicum, que también existe en la Comunidad Valenciana, aunque el nombre parece que hace alusión a Italia, porque, evidentemente, ambas son plantas de origen mediterráneo. Una de las formas de obtener los principios activos de la planta es la maceración. La maceración puede hacerse con tres tipos de elemento líquido. Una maceración puede ser con agua, o puede ser con alcohol, o puede ser con aceite. En el caso de que intentemos obtener los principios activos de la planta para su utilización de forma tópica, la más aconsejada es el aceite. Aquí tenemos una muestra de aceite puro de oliva y tenemos un envase y voy a explicar cómo se hace una maceración para que se obtengan los principios activos de la planta a través de un proceso. La forma de obtenerlo es, se consigue cantidad de la planta y se va virtiendo, poco a poco, dentro de lo que es un tarro que esté previamente desinfectado y que esté previamente esterilizado. Esto lo podemos hacer a través de, bien sea de una ebullición o bien sea de un baño maría. Cuando el tarro ya lo tenemos desinfectado para poder utilizar la planta, lo que lo vamos a hacer es llenar completamente de planta. Cuanto más planta pongamos, más principio activo nos va a dejar. En esta ocasión, como no va a ser ingerido, que va a ser para uso tópico, uso externo, entonces no tenemos por qué tener cuidado con las cantidades. Al contrario, cuanto más cantidad de planta, tanto de la parte de la floral como lo de los tallos, como especialmente donde más se concentra ella, que es la raíz, haremos uso de ella para incluirla dentro del tarro que nos vamos a obtener la maceración. El aceite tiene que cubrir totalmente lo que es la planta. Estamos hablando de un aceite, en este caso, de primera prensa. Es importante que sea un aceite de primera prensa y, al ser posible, que esté prensado en frío, porque así tiene todos los principios activos, todos los ácidos grasos que tiene el aceite que van a servir, además de como bactericidas con otros principios que, junto con la planta, le van a dar sus propiedades especiales. En este caso, una vez obtenido la planta y el aceite en contacto, se van a exponer al sol y a la serena, como he dicho antes, durante 40 días porque esos son los días que van a necesitar debido a que contiene, aparte de flor y tallos y hojas, contiene especialmente la raíz. A la raíz le cuesta un poco más de darnos sus principios activos. Otra forma que tenemos de utilizar terapéuticamente el helicrisum, el saber popular lo utiliza precisamente poniéndose o bien la raíz en el bolsillo o bien la raíz en una bolsita de tela sujeta dentro de una camisa. Me preguntaréis cómo es posible que una raíz de una planta cortada pueda tener un efecto terapéutico. Yo estoy convencido que actúa o bien por homepatía, porque se van desprendiendo partículas de la planta y las absorbe nuestra piel, o bien por aromaterapia, que es otra forma que se utiliza en naturopatía para cortar patologías y para beneficiarse de las plantas. Esta planta también se la conoce, sobre todo comercialmente, como sol de oro. Si os fijáis, las fluorescencias hacen unos pequeñitos soles que es un poco la forma de identificarlas cuando vayamos a la naturaleza para poderlas conseguir y poder hacer uso de ellas.